Llenaron la calle entera de bomberos, toda enterita, y luego me dijo mi manager que le había pasado algo a Negaral. La víctima de 45 años encontró la muerte esta mañana y mientras trabajaba, el vehículo todoterreno cayó sobre él luego de que se desprendiera del ascensor que lo sujetaba. El fallecido fue identificado por testigos como Víctor, de origen dominicano, y quien al parecer llevaba varios años trabajando en el negocio. Sus familiares llegaron a la escena conmovidos para reunirse con los detectives a cargo del caso y tras el breve encuentro abandonaron el edificio sin dar declaraciones a la prensa. La noticia estremeció a los comerciantes y trabajadores de la zona. Una persona que estaba trabajando, que estaba manteniendo a su familia, y ahora, bueno, todo cambia. Según el jefe de bomberos, el empleado estaba en proceso de subir el todoterreno por un ascensor para luego estacionarlo sobre una plataforma, pero el vehículo se salió del elevador cayendo seis pies y aplastando al trabajador, quien fue declarado muerto en la escena. El cuerpo de los ISO fue retirado del estacionamiento Icon Parking en la calle Barclay, horas después del lamentable suceso. Mientras esto ocurría, al doblar de la esquina, se incendiaba un vehículo. La calle fue cerrada como medida de precaución. Su dueño, César Callán, logró abandonar el automóvil antes de que éste explotara. Él iba precisamente a estacionarse en el garaje donde murió el trabajador hispano, con quien acostumbraba a platicar por las mañanas antes de ir a su oficina. Todos los días aquí pasamos riendo, porque él fue muy chistoso y fue una buena, buena persona. Desde Nueva York, Yaima Crespo en un reportaje exclusivo de Telemundo 47 para Telenoticias en República Dominicana.